Volviendo a nuestro país, justamente hay un tema que nos preocupa, definitivamente que la conducta de la ciudadanía tendría que contribuir para que no se produzca ningún caso, porque si no almacenacen agua y no tendrían las condiciones sanitarias en las que viven, no tendríamos dengue, no basta en la etapa intermedia o final, la fumigación es algo ya cuando se desencadena, pero en lo previo los hábitos de vida tendrían que cambiarse y seríamos definitivamente, estaríamos viendo otra realidad. Pero también, Mabel, y es un tema que mencionamos permanentemente, hay que tener en cuenta que hay 7 millones de peruanos que no tienen servicio de agua potable, somos un país con unos contrastes tan grandes, entonces, si tú vives sin agua potable, ¿cómo le exiges a ese peruano que no almacene agua y que no limpie esos depósitos sistemáticamente? Es contradictorio. Y es sintomático que en Loreto, una región en donde precisamente hay muchas carencias, como las que mencionas, de agua y desagüe, hayan más de 3.000 infectados por dengue. Esto sí es un brote real y esto es algo de lo que las autoridades de salud se tienen que ocupar en este momento, porque en lo que va del año ya llevamos 11 muertos. Karim Pardo, directora de Enfermedades Metaxénicas del MinSA, está aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Bienvenida, doctora. Encendidos, queríamos mencionar que en Iquitos, inclusive el director regional de salud de Loreto, Percy Luis Minaya León, también ha sido diagnosticado con dengue. Así es. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Mabel, Mauricio. A esto, perdóneme, ¿cómo le llamamos con 11 muertos y ya más de 3.000 infectados solo en Loreto? ¿Le llamamos brote? ¿Le llamamos epidemia? ¿Cómo lo están manejando? No, definitivamente estamos que un brote. Estamos en un brote epidémico en Loreto, a Mare de Dios, a Martín, que son los departamentos que representan un poco más del 80% de todos los casos del país. Los 11 fallecidos son a nivel nacional, no en Loreto. A nivel nacional, sí. Pero, ¿por qué? Y es la pregunta, digamos, que se cae de madura. ¿Por qué si sabemos que es una enfermedad estacional, que depende mucho de las lluvias, que sabemos cuál es el vector, sabemos cuáles son las medidas de prevención, ¿por qué somos incapaces de erradicarlo? Regresamos tras el corte con esta respuesta. Son las 10 y 59. Vamos con los titulares de la hora. Vamos con los titulares. Entonces, vamos al principio. ¿Qué puede hacer el Estado, en coordinación con los ciudadanos, para que esto no se produzca en el 2021? Vamos a lo preventivo. Porque hay ciudades de América Latina que ya no tienen nada de dengue. Lo han logrado erradicar en una acción conjunta entre Estado y hábitos de vida de ciudadanos. ¿Nosotros qué estamos haciendo mal? Gracias por la pregunta. El dengue es el resultado de varias acciones que hemos dejado de hacer. El dengue es una tarea de todos y esto es un tema real. Nosotros necesitamos tener agua entubada, necesitamos ciudades más limpias, ciudades en las cuales el desarrollo se note, se sienta y que las familias puedan vivir tranquilos sin este tipo de enfermedades. El dengue solo se transmite a través de un zancudo y si no tenemos el zancudo, no tenemos dengue. Mientras 7 millones de peruanos vivan sin agua potable, ¿vamos a estar en permanente riesgo de desarrollar dengue? ¿Es necesario que todos cuenten con agua potable? Es necesario que todos tengamos agua potable. Esa es una realidad y en la cual nosotros necesitamos tener. Estamos condenados entonces a tener dengue porque esto no lo han solucionado los últimos gobiernos. Pero podemos tomar algunas medidas, sí preventivas, dentro de casa, dentro de las instituciones. ¿Cuáles son esos hábitos que debemos cambiar? Por ejemplo, si tenemos que juntar agua, porque el zancudo solamente vive en agua limpia, agua tranquila, transparente, inclusive es agua del día a día, del consumo. Lo que necesitamos hacer es, si vamos a tener que juntar agua, tiene que ser en las medidas que deben ser. Por ejemplo, si tengo un envase, tengo que cepillar las paredes siempre cada vez que lo lavo porque los huevos se pegan en las paredes y a veces no se ven, son casi transparentes. Entonces, necesitamos cepillarlo bien, enjuagar, usar el agua y taparlo completamente. Eso es, por ejemplo, con el agua que yo necesito juntar. ¿El hecho de que yo le ponga cloro al agua salva la situación? No, no mucho, porque si yo utilizo el cloro para el consumo, no puede ser más de lo recomendable. Así es, y no mata a ningún bicho. Y en este caso a la larva no le ayuda mucho. Yo necesito utilizar un larvicida, que es un polvito que también se está entregando casa por casa o se está colocando en todos los envases que se tenga en casa. Otro, por ejemplo, de los envases comunes. Pero se debe entregar antes, ¿no? Sí. Porque ya estamos casi cercanos a los 3.000 diagnosticados y el tema es entregar eso antes y contarle al poblador uno por uno que tape el balde, que tape la bañera, que tape el pozo. Y me parece impresionante el dato que usted nos ha dado, que hasta en una tapita de gaseosa, si se almacena agua, ahí se puede reproducir y vivir la zancuda que te va a picar y transmitir el dengue. Sí, el zancudo también trata de sobrevivir y una forma, parte de su sobrevivencia es colocar en diferentes envases donde se acumula agua, porque sabe que si este envase es destruido, podrá reproducirse en otro. Ya, y siendo usted, Iquitos, como nos contaba, como comprenderá, llueve y se acumula agua en el techo, en cualquier poza. Uno no está consciente de a dónde se ha acumulado, entonces es dificilísimo controlarlo, en su zona, por ejemplo, ¿no? Sí, en la selva es un poco más complicado, porque cualquier envase que se pueda recibir agua es válido para que la zancuda pueda colocar. Queda almacenada ahí y vive de manera natural. Sí, pero podemos hacer varias cosas todavía. Yo tengo los floreros, mis floreros con agua, que es muy común también, eso lo tengo que cambiar a diario o ponerle arena, arena húmeda. En los cementerios hemos recorrido varios cementerios y si bien es cierto ya muchos han optado por flores artificiales o ya están utilizando los floreros con arena, pero no tiene que ser un porcentaje nada más, tiene que ser 100% para que los cementerios no sea este foco en el cual se puedan reproducir. Si bien ya se ha discutido, hay que repetirlo, ¿no? La desconfianza de las personas cuando llegan las brigadas a poder fumigar la zona. ¿Abren las puertas? ¿No las abren? ¿Cuál ha sido la experiencia específicamente en la región Loreto? Si estamos viendo que se incrementa la cantidad de personas que tienen esta infección, ¿cuál es la reacción de ellos cuando llegan a sus casas? En estos momentos se está cambiando un poco. Hace años atrás era muy sencillo y las familias nos abrían las puertas. En este último año, el año pasado y parte de este año, sí hemos notado que hay más familias renuentes. ¿Por qué? Uno, porque primero que creen que el insecticida no hace efecto porque tiene cucarachas vivas todavía después que pasa el insecticida. Y siempre es importante recordar a las familias que este insecticida es solo para este zancudo porque es un tema de salud pública. No vamos a matar ratas ni cucarachas ni nada de ellos, solamente es para el zancudo. ¿Ni se van a intoxicar las personas que viven en casa? No, para nada. Es recomendable, sí, tapar nuestros platos, nuestros cubiertos cuando va a entrar la fumigación, pero no es dañino para el ser humano. Solamente ataca al zancudo y así que esa es la recomendación. Luego de ello, también ya las familias últimamente ya están empezando a abrir sus puertas. Lo mismo nos ha pasado en Mare de Dios. Lo mismo nos ha pasado también en Quillabamba, en Cusco, que acaba de llegar de ahí. Y las familias ya están abriendo sus puertas. Y aparte también la comunicación. No vamos solos, va un grupo de personas siempre avisando. Vamos muy temprano en la mañana, desde las 5 a la mañana, 6 a la mañana hasta las 9 y después volvemos a las 6 a la tarde. La hora es importante. La hora es importante porque escuché, creo que aquí también en algún momento, que esa es la hora en la que el mosquito está por todos lados, con los huevitos están ahí esperando. Claro, porque eso era frecuente, ¿no? El vecino decía, regresen más tarde. Claro, sí, más tarde ya no. Estoy ocupado, estoy haciendo mis cosas. Sí, por eso es importante la comunicación. Es importante la comunicación. Los chicos van de avanzada, un día antes, avisando que vamos a llegar mañana a las 5 de la mañana. Hay que tomar las precauciones del caso. Vamos viendo también si hay pacientes que están en cama, en la cual también nos acompaña el SAMU en algunas localidades para poder movilizar a los pacientes. Es un trabajo muy coordinado y siempre tiene que ser así. Hay veces en que se han cometido algunos errores, pero la comunicación es súper importante. Ya las familias saben que a las 6 de la tarde van a venir. Y yo recuerdo muchos hijitos, tomando como ejemplo, nos toca hoy día, a las 6 de la tarde, ya todas las familias empezaron a sacar sus sillas, a ponerlos en las veredas, esperando ya el fumigador. Ahora, no nos podemos imaginar que el director regional de salud, Percy Luis Minaya León, no haya tomado las medidas que usted está detallando. En su casa me imagino que no hay nada que escape a las indicaciones tan puntuales. Él mismo, en carne propia, ya fue diagnosticado con dengue. ¿Cómo se explica esto? Un director regional de salud, como cualquiera de los funcionarios, camina por muchos lugares. Y justamente también acompaña a las brigadas o acompaña a la verificación de las casas. Y en ese movimiento, porque en casa yo puedo tenerlo, eso es correcto. En casa tengo todo limpio, no tengo nada, las canaletas súper limpias, pero voy al trabajo, voy a otros distritos, voy a las escuelas, voy a inspeccionar instituciones y no todos estamos con la misma idea de la prevención. Por eso es un trabajo en conjunto. Claro, entonces el director, el doctor Percy Minaya, seguramente en todo su amplio recorrido que siempre hace, que siempre está con la comunidad, es muy posible que haya tenido que un zancudo o una zancuda le haya picado justo cuando estaba en esas inspecciones. Muchas gracias a la doctora Karin Bardo, nos ha dado consejos muy puntuales y esperemos que en el 2021 no exista ningún peruano muerto por dengue. Esto está en la prevención. Permítame hacer un llamado también a los alcaldes de los diferentes distritos en los cuales estamos caminando. Hay muchos alcaldes ya comprometidos y que están apoyando en estas medidas preventivas, pero necesitamos mayor compromiso, mayor compromiso de las autoridades locales, de nuestras familias, que las familias empiecen a adoptar estas medidas, que se enseñe a todos los niños y con eso yo creo que vamos a salir adelante. Es siempre usar manga larga, los repelentes, el mosquitero en las zonas de selva y ese es el llamado para toda la población y muchísimas gracias por permitir. A usted doctora, muchísimas gracias. Y aún más en Encendidos, esto es RPP, confianza por todos los medios.